Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón Hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra, nada más Tal vez habrá un lugar Que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol Cantando solo por cantar Extraña humanidad ¿Qué día entenderás? Que tienes que aprender Pa' convivir en paz Pa' convivir en paz Padre ¿Qué quieres? Pimentó, que se va a la taberna Y tan tranquilo Sin ayuda de nadie y como si no hubiera pasado nada Menos mal, hijo Porque eso demuestra lo que dice tu madre Que el golpe fue solo un coscorrón ¿Qué miras? Estaba mirando la vuelta Porque mañana nos toca la tanda de riego Y hay que regar ¿Tú crees que debemos hacerlo? Hay que regar porque la tierra no entiende de disgustos Mira las nubes Hoy no, pero dentro de dos o tres días Serán agua El trigo está en la era Es preciso recogerlo antes que llueva ¿Y Pimentó? Pimentó se ha ido ahora mismo a la taberna Solo y tan campante Y si él está tranquilo No tengo por qué estar yo acobardado Y aparte de que hay que trabajar Para que no se nos eche a perder lo que tenemos No puedo más, Teresa ¡No puedo más! Llevamos cinco días en la casa Tal como te dije Como conejos en una madriguera Y eso no va conmigo Al miedo Hay que salirle al paso Y yo le voy a salir ahora mismo Batiste ¿A dónde vas? A ver, ya que me vean Y a que si Pimentó Quiere decirme algo Tenga la oportunidad de decírmelo De buen amigo a buen amigo Si Dios lo quiere Y si Dios no lo quiere Como disponga Voy al barranco de Carreisset A matar unos pájaros Volveré a la tarde Ten cuidado Batiste Ten cuidado No tengas miedo, Teresa Lo de Pimentó no ha sido nada Si tiene el alma en su sitio Quedaremos amigos Porque a poco daño No puede haber mucho rencor Chiquet Cuida de la casa Que yo me voy Sí, señor Tranquilo Y sin que se te vea la escopeta ¿Sin que se vea? Sin que se vea Pero sin perderla de vista Por si la necesitas Sí, señor Tarcet El padre no tiene miedo ¿Tu padre miedo? No, hijo Nunca Café Café ¡Busca! ¡Busca! ¡Anda busca! ¡Busca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Pimento! ¡Ponto! 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 No... ¡Ponto! 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 Ponto! ¿Pueda ser ahora? ¡Sí, ahora! ¡Es lo contrario al padre! ¿Y él te salió al encuentro? ¡No! ¡Ese no da la cara! Me esperaba detrás de unos cañizos. Casamocajaro me disfruté. para un buen tiro. ¿Y tú? Los míos fueron mejores. Le apunté con todo el alma. ¿Qué habrás matado, Batiste? La intención era esa. Ahora lo siento, pero en aquel momento lo que quería era matarle. El médico. ¿Y Torres, el catarrojeño? ¿Qué habrá ido a buscarle? Pasa mucha gente. Ya está la huerta en pie. ¿Te duele mucho? Mar de la cuenta. Bien hecho, hijo. Como si no hubiera disparado. ¿Y los pequeños? Los acosté. Anda, tráeme el chaleco y la gorra. Sí. Ya está. Cárgala. Y la pones en su sitio. Pero con los cartuchos nuevos en la alacena tienes. ¿Quiere algo, padre? Agua. ¿A dónde vas? Afuera, a vigilar. Esta noche afuera nadie. Está pasando la huerta entera por delante de la barraca. Y no quiero que piensen al verte a ti o cualquiera de nosotros eso que tú dices, que estamos vigilando. Porque solo se vigila cuando se tiene miedo y nosotros no lo tenemos. Tome. ¿Más? Sí. Siéntate, hijo. Nosotros estamos preocupados, pero no acobardados. Tu madre sabe que tu padre no fue a matar a Pimentó. Y lo que digan tu madre y tu padre es la Sagrada Escritura. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tu padre salió a cazar a unos pájaros. Pero Pimentó salió a cazar a tu padre. Y aquí tienes la prueba. Tu padre buscaba a Pimentó para hablar con él. Y Pimentó buscaba a tu padre para matarle. Y hablamos. Como Pimentó quiso con las escopetas. Tráeme otro. Matiste. Por lo visto, mis razones serán más fuertes. Y ahora esperar. Lo que sea, pero aquí dentro. ¿Habéis cenado? No, no. Ni queremos. Vosotros no, pero yo quiero que cenéis. Porque a lo mejor mañana no tenéis que comer. Te duele. Tú no cenas. No. No. ¿Te duele mucho? En cuanto me muevo, es como si me encargan en el hombro un clavo al rojo. ¿Estás ardiendo? Dale gracias a Dios de que no esté helado. ¿Qué? ¿Habrá muerto? No lo creo. Si hubiera muerto, se habrían quedado con Pepeta a los íntimos. Y los otros irían mañana. ¿Cómo cuándo lo del hijo? Lo que es posible es que esté peor. ¿Te detendrán? Si no muere, no. Si muere, te llevarán al presidio, como el tío Barret. No. Al tío Barret se lo llevaron porque mató a un señor de Valencia. Y había una deuda de por medio. Y un embargo que nadie pudo negar. Era una venganza clara. Que el bisbo confesó. Pero a mí no. La huerta tiene su ley. Y si Pimentó muere, los Terrerola o Tarín o cualquiera, se encargarán de buscarme. Y no sé qué será peor. ¿Te duele? Menos que antes. Eres duro, Batiste. Lo malo es que él lo sabe. Y a lo mejor piensa que me hizo más fuerte de lo que en realidad soy. Y se le está yendo la mano. en echarme cosas arriba. Batiste. El médico. tráeme otra camisa. Ábrele. Buenas noches. ¿Me permite? Pasé, doctor. ¿Dónde está ese hombre? Durmiendo. No lo creo. Dígale que salga. Sí, señor. Buenas noches, doctor. A ver esa herida, Batiste. ¿Qué herida? ¿Qué herida? Escuche. La cara será el espejo del alma para los enamorados. Pero para los médicos es el espejo del cuerpo. Y usted tiene media estocada que no puede con ella. ¿Dónde le pegó el tiro? Ayúdele, señora. Sí. Traiga un ajofaina o cualquier cacharro y que no salga su gente. Siéntese. Usted es un ser humano y yo soy un médico y mi deber es curar a los que lo necesitan. Pero tenga en cuenta que yo no le he curado ni sé que le han herido porque de lo contrario tendría que dar parte a la justicia. ¿Conformes? Pues entonces a lo mío. Magnífico tiro, hermano. Otro en su lugar estaría patas arriba. ¡Uf! 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 No le dé vergüenza quejarse que ya sé que duele. ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto se llama premeditación? Porque aquí no hay cazamayor. Queda otra. Grite si quiere, pero no se mueva. ¡Uf! 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 Aquí está. Buen regalo. Se han tratado ustedes como dos jabalíes. A muerte iba la cosa, ¿verdad? A muerte. Con lo que lucha uno contra la señora de la guadaña tratando de salvar a un tío podrido para que dos bestias sanas como Robles vayan a buscarla por su propio gusto. Doctor, usted sabe que yo no quería... No me cuente la historia que me la sé hasta el fin. y eso que todavía no ha llegado. Al entrar vi el carro en el patio. No se atreve ni a preguntarme por pimiento. ¿Cómo está, doctor? Ahora, cuando le he dejado, estaba muy mal. Estaba. Porque no me atrevería a jurar que esté todavía. un tiro en el pecho, otro en la espalda y algunos pedazos de plomo haciéndole la rosca al corazón. No me debe nada, la triste, ni las gracias, porque ya sabe que yo no la he visto. Además, usted y yo no nos entendemos. Tenemos distintas profesiones. Porque yo curo o quiero curar. Y usted mata aunque no quiera. ¿Usted cree que pibe en todo? Sí. Por lo que a mí respecta como médico, sí. ahora que los milagros son cosa de él. Buenas noches. El carro sigue ahí, Batiste. ¿Qué? Tome un poco de café, padre. Gracias. Oiga, padre, ¿quiere venir? Mire, padre. ¿Cuándo llegó esta gente? Hace poco. Antes estaban solo Tarín y los de siempre. Pero vino el médico y cuando se fue empezaron las carreras. y siguen llegando, padre. Eso es que está peor, ¿verdad, hijo? Sí, señor. Eso debe ser. Parece que miran. Miran, padre. Ven. Trae la escopeta. Sácale los cartuchos. Ponle estos. ¿Por qué? Porque estos son de perdigones y esos de postas. ¿De postas? Ahora no estamos para cazar pájaros. El tío toma. ¡Matiste! ¡Matiste! Aquí estoy, tío Toma. Ya te siento. Hola, hijo. ¿Vienes por los sembrados? Por donde más cerca me quedabas. Porque de todos modos ya no importa. Vengo de allá. Te lo dije, Filmeo. Te lo dije. Pimentó. Ha muerto. Sí, tío Toma. Ya te dije que las tierras y la barraca te traerían desgracia porque están malditas y ya te la han traído. Y ahora vengo a decirte. Matiste. Al carro y al camino, pero ahora que todavía es tiempo. El carro. No, tío Toma. El carro no. Yo no veo. Y tú ves. Pero yo siento. Y tú no sientes. Matiste. El carro y vete. El carro. El carro, no. Me voy. Al camero. No. 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 ¡Patíste! ¡Ay, Dios santo! ¡Patíste! ¡Patíste! El carro no. Vamos. ¡No hay que ver! ¡Gracias! 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 ¡Despierta! ¡Terasa, fuego! ¡Despierta! ¡Eustáquio! Ramón, bátite, ayuda a tus hermanos ¡Fuego, hay fuego! ¡Roseta! ¡Roseta, hay fuego! ¡Date prisa, hija! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Madre! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Auxilio! No vendrá nadie, hijo ¡Fuego! 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 Blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie, padre, ni una ventana abrieron. Nadie, padre, ni una ventana abrieron. Señor Batiste, buenos días a usted. Y a la compañía. Tone. Tone. Rosetta. Nosotros, hijo. Le dije un día, señor Batiste, que si usted se quedaba, yo como un perro aquí. Y que si usted se iba, yo detrás como un perro. Y usted se va. Y Rosetta. Y lo que le dije entonces se lo repito ahora. Yo detrás como un perro. Detrás, Toret. Hasta que puedas ir delante con ella. Y que Dios quiera que sea pronto. ¿Dónde? Rosetta. TOLENCIL 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 Gracias por ver el video. 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 Por hoy ya basta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pimentón... No... 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 acabarán matándonos. Calla, Teresa, calla. Fue pimentón. Me haré un tiro. A ver este hombro. Sí. A ver. Madre de Dios, nos deshan parado. ¡Madre! ¿Qué te han hecho, Batiste? ¿Qué te han hecho? Trae agua. Tu cortavendas. ¿De dónde? De cualquier sitio, de una sábana. Dios mío, Batiste, pudo haberte matado. Pudo haberte matado. Dios mío, Batiste. Y algunos pedazos de plomo haciéndole la rosca al corazón. No me debe nada, Batiste. Ni las gracias. Porque ya sabe que yo no le he visto. Además, usted y yo no nos entendemos. Tenemos distintas profesiones. Porque yo curo o quiero curar. Y usted mata aunque no quiera. ¿Usted cree que pimentó? Sí. ¿Por qué? Por lo que a mí respecta como médico, sí. Ahora que... los milagros son cosa de él. Buenas noches. El carro sigue ahí, Batiste. ¿Qué? Goto. Tome un poco de café, padre. Gracias. Oiga, padre, ¿quiere venir? Mire, padre. ¿Cuándo llegó esta gente? Hace poco. Antes estaban solo Tarín y los de siempre. Pero vino el médico y cuando se fue, empezaron las carreras. Y siguen llegando, padre. Eso es que está peor, ¿verdad, hijo? Sí, señor, eso debe ser. Parece que mira. Mira, padre. Ven. Trae la escopeta. Sácale los cartuchos. Ponle estos. ¿Por qué? Porque estos son de perdigones y esos de postas. ¿De postas? Ahora no estamos para cazar pájaros. El tío, toma. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Aquí estoy, tío, toma. Ya te siento. Hola, hijo. ¿Vienes por los sembrados? Por donde más cerca me quedabas. Porque de todos modos, ya no importa, vengo de allá. Te lo dije, Filmeu. Te lo dije. Pimentó. Ha muerto. Sí, tío, toma. Ya te dije que las tierras y la barraca te traerían desgracia porque están malditas y ya te la han traído. Y ahora vengo a decirte. Batiste. Al carro y al camino. Pero ahora, que todavía es tiempo. El carro. No, tío, toma. El carro no. Yo no veo. Y tú ves. Pero yo siento. Y tú no sientes. Batiste. El carro y vete. El carro. El carro, ¿no? Al camino. No. 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 El carro no. Por favor. El carro no. 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 ¿Le mataste? No. Salió huyendo. Pero yo le metí dos cartuchos en el alma. ¿Y ahora qué? Válgame el cielo. Ahora me cura, ¿verdad? Ahora me cura, recordones. Aguanta. Aguanta que esto quema. Más que un tiro. ¿Qué es lo que se puede hacer? al médico. No, mujer. Eso sería como llamar a la justicia. Aquí no ha pasado nada. Meteros esto en la cabeza a los chicos y los grandes. Aquí no ha pasado nada. Desde este momento, la boca cerrada a todo el mundo. Yo fui a cazar como otras veces y volví de cazar. Esa es la historia. Clavároslo en la frente. Aquí lo único que importa es que nadie se meta en este asunto. Ayúdame, Terese. Sí. Pero, padre, será mejor que no se mueva si la herida empeora. Tu padre tiene el pellejo duro. Golpes más fuertes he sufrido. Ya sanaré. El que puede que no cure es pimentó. Rosetta, dame un trapo. ¿Para qué? Porque voy a limpiar la escopeta. ¿Y tiene que ser ahora? Sí, ahora. Es lo que haría el padre. ¿Y él te salió al encuentro? No, ese no da la cara. Me esperaba detrás de unos cañizos. Casabo Cajaro me disparó un buen tiro. ¿Y tú? Los míos fueron mejores. Le apunté con todo el alma. ¿Le habrás matado, Batiste? La intención era esa. Ahora lo siento, pero en en el primer momento lo que quería era matarle. El médico. ¿Y Torres, el catarrojeño? No. ¿Qué habrá ido a buscarle? Pasa mucha gente. Ya está la huerta en pie. ¿Te duele mucho? Mar de la cuenta. Bien hecho, hijo. Como si no hubiera disparado. ¿Y los pequeños? Los acosté. Anda, tráeme el chaleco y la gorra. Sí. Ya está. Cárgala y la pones en su sitio. Pero con los cartuchos nuevos en la alacena tienes. ¿Quiere algo, padre? Agua. ¿A dónde vas? Afuera, a vigilar. Esta noche afuera nadie. Está pasando la huerta entera por delante de la barraca. Y no quiero que piensen al verte a ti o cualquiera de nosotros, eso que tú dices, que estamos vigilando. Porque solo se vigila cuando se tiene miedo y nosotros no lo tenemos. Tome. Más. Sí. Siéntate, hijo. Nosotros estamos preocupados, pero no acobardados. Tu madre sabe que tu padre no fue a matar a Pimentó. Y lo que digan tu madre y tu padre es la Sagrada Escritura. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tu padre salió a cazar unos pájaros. Pero Pimentó salió a cazar a tu padre. Y aquí tienes la prueba. Tu padre buscaba a Pimentó para hablar con él. Y Pimentó buscaba a tu padre para matarle. Y hablamos. Como Pimentó quiso con las escopetas. Tráeme otro. Matiste. Por lo visto, mis razones eran más fuertes. Y ahora esperar. Lo que sea, pero aquí dentro. ¿Habéis de nada? No, no. Ni queremos. Vosotros no, pero yo quiero que cenéis. Porque a lo mejor mañana no tenéis que comer. Te duele. Tú no cenas. No. 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 Te duele mucho En cuanto me muevo Es como si me encargan en el hombro un clavo al rojo Estás ardiendo Dale gracias a Dios de que no esté helado ¿Qué? ¿Habrá muerto? No lo creo Si hubiera muerto se habrían quedado con Pepeta a los íntimos Y los otros irían mañana Como cuando lo del hijo Lo que es posible es que esté peor Te detendrán Si no muere no Si muere Te llevarán al presidio Como el tío Barret No Al tío Barret Se lo llevaron Porque mató a un señor de Valencia Y había una deuda de por medio Y un embargo Que nadie pudo negar Era una venganza clara Que el bisbo confesó Pero a mí no La huerta tiene su ley Y si pimentón muere Terrerola O tarín O cualquiera Se encargarán de buscarme Y no sé qué será peor ¿Te duele? Menor que antes Eres duro, Batiste Lo malo Es que él lo sabe Y a lo mejor piensa Que me hizo más fuerte De lo que en realidad soy Y se le está yendo la mano En echarme cosas arriba Batiste El médico Tráeme otra camisa Batiste Ábrele Buenas noches ¿Me permite? Pase, doctor ¿Dónde está ese hombre? Durmiendo No lo creo Dígale que salga Sí, señor Buenas noches, doctor A ver esa herida, Batiste ¿Qué herida? Escuche La cara será el espejo del alma Para los enamorados Pero para los médicos Es el espejo del cuerpo Y usted tiene media estocada Que no puede con ella ¿Dónde le pegó el tiro? Ayúdele, señora Sí Traiga una jofaina O cualquier cacharro Y que no salga su gente Siéntese Usted es un ser humano Y yo soy un médico Y mi deber es curar A los que lo necesitan Pero tenga en cuenta Que yo no le he curado Ni sé que le han herido Porque de lo contrario Tendría que dar parte A la justicia ¿Conformes? Pues entonces a lo mío No, 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 no No, no, no Magnífico tiro, hermano Otro en su lugar Estaría patas arriba Oh, no, 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 no No le dé vergüenza quejarse Que ya sé que duele Esto se llama premeditación Porque aquí no hay caza mayor Queda otra Grite si quiere Pero no se mueva Aquí está Buen regalo Se han tratado ustedes Como dos jabalíes A muerte va la cosa, ¿verdad? A muerte Con lo que lucha uno Contra la señora De la guadaña Tratando de salvar A un tío podrido Para que dos bestias Sanas como Robles Vayan a buscarla Por su propio gusto Doctor Usted sabe que yo no quería No me cuente la historia Que me la sé hasta el fin Y eso que todavía no ha llegado Al entrar Vi el carro en el patio Ya No se atreve ni a preguntarme por pimiento ¿Cómo está, doctor? Ahora Cuando le he dejado Estaba muy mal Estaba Porque no me atrevería a jurar Que esté todavía Un tiro en el pecho Otro en la espalda Y eso Quisiera yo Saber volar Y comprender Por qué razón Hacemos daño A nuestro corazón Si al final Seremos tierra Nada más Tal vez habrá un lugar Que feje al ruiseñor Lanzar su trino al sol Cantando solo por cantar Extraña humanidad Que día entenderás Que tienes que aprender A convivir en paz Que te dejad A convivir en paz A convivir en paz Lanzar su trino Que seede Que te dejad Dejar Que te dejad Que te dejad Y eso Que te dejad Dejar Dejar ¡Padre! ¿Qué quieres? Pimentó, que se va a la taberna. Y tan tranquilo. Sin ayuda de nadie y como si no hubiera pasado nada. Menos mal, hijo. Porque eso demuestra lo que dice tu madre. Que el golpe fue solo un coscorrón. ¿Qué miras? Estaba mirando la huerta. Porque mañana nos toca la tanda de riego y hay que regar. ¿Tú crees que debemos hacerlo? Hay que regar porque la tierra no entiende de disgustos. Mira las nubes. Hoy no, pero dentro de dos o tres días serán agua. El trigo está en la era. Es preciso recogerlo antes que llueva. ¿Y Pimentó? Pimentó se ha ido ahora mismo a la taberna. Solo y tan campante. Y si él está tranquilo no tengo por qué estar yo acobardado. Y aparte de que hay que trabajar para que no se nos eche a perder lo que tenemos. No puedo más, Teresa. ¡No puedo más! Llevamos cinco días en la casa tal como te dije. Como conejos en una madriguera. Y eso no va conmigo. Al miedo. Hay que salirle al paso. Y yo le voy a salir ahora mismo. Batiste. ¿A dónde vas? A ver, ya que me vean. Y a que si Pimentó quiere decirme algo. Tenga la oportunidad de decírmelo. De buen amigo a buen amigo, si Dios lo quiere. Y si Dios no lo quiere, ¿cómo disponga? Voy al barranco de Carraicet a matar unos pájaros. Volveré a la tarde. Ten cuidado. Batiste. Ten cuidado. No tengas miedo, Teresa. Lo de Pimentó no ha sido nada. Si tiene el alma en su sitio, quedaremos amigos. Porque a poco daño no puede haber mucho rencor. Chiquet. Cuida de la casa que yo me voy. Sí, señor. Tranquilo. Y sin que se te vea la escopeta. ¿Sin que se vea? Sin que se vea. Pero sin perderla de vista, por si la necesitas. Sí, señor. Tarcet. El padre no tiene miedo. ¿Tu padre miedo? No, hijo. Nunca. No, hijo. ¡Cacer! ¡Vamos! ¡Busca! ¡Busca! ¡Anda, busca! ¡Buen principio! ¡Suscríbete al canal! ¡Busca! 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 ¡Busca!